noticia de que Derrick Rose va a jugar en los Memphis Grizzlies, le están diciendo al dúo Jan Morant y Derrick Rose Guns N' Roses Cavi, antes, wey sí, entonces me va a ver gente que me lo mandó, dejen de mandarme eso por Twitter, dejen de mandarme eso por Insta, me trae harto que me manden esa curita o sea, me dio risa se me hizo padre la primera vez que la vi, pero ya ya wey, no eres Don Comedia, es por mandármela con todo respeto, ya ya estuvo sí, a mí no me dio mucha risa la verdad, pero está curado, está curado está curado, pero ya, sí, te lo mandaron varias veces imagínate cuánto lo mandaron a mí sí, claro, no, me imagino, sí, sí a ver, Memphis lo ya has comentado tú está haciendo las cosas muy muy bien muchos veteranos Marcus Smart, ahora Derrick Rose, para los que ya tenían Steven Adams, entonces es justo lo que necesitaba Memphis para una cultura que estaba muy dañada por lo voy a decir así, tal cual las locuras de Ja Morant y también por las locuras de Elon Musk que ya se fue yo quiero dividir este suceso en dos capítulos al menos yo como fanático de Chicago vamos primero a enfocarnos en el primero la verdad es que va a haber varios fanáticos de Chicago escuchando este podcast que hay que admitirlo o sea, ni siquiera podemos traer al jugador más querido en la en la historia de nuestra franquicia yo creo que es hasta más querido que Michael Jordan se recuerda con más con más cariño con más cariño con más cariño yo creo que sí hermano bueno, al menos bueno, recientemente recientemente se mide lo que está usando el mejor jugador de la historia sí, pero pero o sea, es que sí te entiendo ni siquiera podemos traer a Derrick Rose sí así de jodidos estamos pero ¿crees que sea un tema de que los Bulls no querían tenerlo? no, no, no Rose los rechazó? no quiso venir Cavi no quiso venir y no es la primera vez que pasa cuando firmó su nuevo contrato con con Nueva York escogió los Knicks sobre a Chicago Chicago el plan A de Chicago era ir por Rose y el plan B era ir por Caruso siempre se supo y Rose los volvió a rechazar y la verdad es que no lo culpo ahora viéndolo por el lado de Memphis la verdad es que los hemos criticado mucho a raíz del suceso de Morant pero es que Memphis al menos en papel se levantó de este golpe tan grande en cosa de dos meses Cavi sí, sí, sí en cosa de dos meses hicieron las cosas que tenían que hacer traspasaron por Marcus Smart que era un jugador que la verdad era la verdad un poco sobrevalorado por el mismo equipo de Boston que lo intentaban retener a toda costa era intransferible y lo lograron ahora sí porque lo lograron considero un mejor jugador y dos picks de primera ronda o sea sí funcionó primera ronda lo hicieron lo hicieron lo hicieron bien pero pero este ahora firmaron a Rose que a ver Rose ya no es el mismo que era antes sin embargo sí te puede aportar 20-25 minutos te puede promediar fácilmente 10-12 puntos con buen movimiento de balón ser una buena presencia en el locker room y sobre todo por lo que más me emociona creo yo que puede llegar a ser un muy buen ejemplo para una personalidad tan volátil como es Jamorant sí yo justo te estaba preguntando y te estaba cuestionando por Whatsapp como de qué tan líder es Derrick Rose qué tan vocal es Derrick Rose o sea no sé yo honestamente no he visto notas en las que se vea que Derrick Rose alguna vez fue mentor de alguien como se está planteando ahora con Jamorant o sea sí lo ves como algo que ya ha pasado y lo ves como algo que sí se va a dar como algo muy importante el hecho de que vaya a mentorear a Morant sin dudas a ver creo yo que me siento apto de decir todo esto Derrick Rose actualmente ya lo veo como esos senseis o sea esos senseis que es un tipo que literalmente cambió su estilo de juego por las lesiones Derrick Rose era todavía más atlético que Jamorant o a lo mejor igual pero como no habíamos visto a alguien como él era algo más espectacular sí y a raíz de las lesiones cambió su estilo de juego por completo empezó a dejar de atacar el aro empezó a hacer flotadoras empezó a hacer runners midis a ver es un tipo muy inteligente sí 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 siempre hablamos de no sé Chris Paul como Rondo como de los jugadores en point guard más inteligentes es que Rose no se queda muy atrás sí 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 y creo yo que es un tipo que que yo creo que cuando se llegue a retirar a mí me huele a que este güey va a ser coach o sea me huele a esos jugadores totalmente me huele a que es de esos jugadores que se van a encaminar por esto lo veo como un maestro del baloncesto como una persona muy letrada en pues en el deporte sí y yo creo que la verdad no porque sea mi jugador favorito y mi máximo título en la historia no había mejor persona para bajarle los humitos a Morant que Derek Rose y que Marcus Smart sí claro sí totalmente de acuerdo o sea sí tengo mis dudas obviamente porque yo no conozco tanto la trayectoria de Rose como tú o sea yo no he seguido tanto la trayectoria de Rose en su paso por Detroit por Nueva York como tú lo has hecho a fondo pero aún así con todo y que tengo ciertas dudas de qué tan mentoro no puede hacer a ver el puro hecho de la presencia de Derek Rose para ya Morant que estoy seguro que fue su ídolo de niño él lo ha dicho estoy seguro estoy seguro que va a tener algún tipo de impacto positivo o sea no veo como esto vaya a tener algún impacto negativo de ninguna manera positivo para adelante ahora no sé qué tanto veo jugando a Derek Rose ya cuando regrese ya Morant y en playoff por ejemplo va a estar Derek Rose va a estar Marcus Smart digo va a estar Jamorant Buster Marcus Smart y en el 2 quién está está Desmond Bain o sea Kenard es 2-3 Kenard es 2-3 o sea al menos en los momentos importantes quién sabe si va a estar jugando quién sabe si no va a estar jugando quién sabe pero ya el puro hecho de que sigue en la NBA es positivo es positivo a ver también no me quiero extender mucho en el tema este podcast no es nomás de Derek Rose pero me encantaría pero no lo es este güey cuando jugó su última postemporada con Nueva York cuando jugaba fue muy buena fue el único jugador bueno Cavi a ver Julius Randall se cagó Barrett se cagó sí Rose era el único jugador positivo por parte de Nueva York sí ahora esta última temporada lo sentaron porque había muchísimos guards jóvenes no es ningún secreto que Rose hubiera podido jugar perfectamente lo hubiera aportado perfectísimamente no lo es no es ningún secreto entonces el mismo Tom Thibodeau dijo sabes que si te meto te voy a meter 15 minutos prefiero no meterte prefiero no jugarte y llegaron a ese acuerdo pues creo yo que en Memphis mínimo los 25 partidos que no va a jugar Morant no va a ser titular pero sí va a jugar bastantito y después de ahí todavía lo veo teniendo rol al menos en su primer año en su segundo año ya veremos que firmó por dos años sí estoy de acuerdo o sea sí lo veo teniendo al menos los primeros 25 partidos teniendo un rol bastante positivo en el equipo ya después en playoff quién sabe pero repetimos el puro hecho de que tenga equipo el buen Derek Rose hoy en día es una ganancia pero bueno cuál es el siguiente tema no no